Gente, os recuerdo que en la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código SIN SANGRE Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usad el código SIN SANGRE Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo desafío de Boogie Down en la temporada número X de Fortnite Chicos, en este desafío tenemos que bailar dentro de un hangar helado, de avión helado si no me equivoco Para subir lo que viene siendo la bola disco Así que chicos, vamos al hangar helado donde se encuentra esta bola disco Vale chicos, justamente en Aerodromo Ártico, que es el único lugar donde hay hangar de avión Que ya no existe en avión dentro del juego, pues aquí es el único lugar donde tenemos la bola disco En este hangar en concreto, en el último de todos Justamente aquí chicos Y bueno, pues aquí lo que tendremos que venir, mínimo otra persona más Y ponerse a bailar aquí y bailar los dos juntos para subir lo que viene siendo la bola disco Este tipo de desafío ya he visto muchísimos tipos, bueno, muchísimos desafíos iguales Durante las temporadas anteriores de Fortnite Así que chicos, básicamente se repite lo mismo, simplemente en otra ubicación Así que chicos, si os ha ayudado este vídeo, recordad, reventad ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis gente, usad en la tienda de juegos de Fortnite El código SIN SANGRE que apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!